Ya me siento contenta, feliz, porque ya con eso siquiera nos van a proteger un poco, porque ya esta pandemia mucho está atacando. En el distrito de La Tinguiña, en la institución educativa Micaela Bastidas Puyukagua, se realiza jornada de vacunación a los adultos mayores de 70 años en su segunda dosis, con la colaboración de E-Salud, la Municipalidad Distrital y actores sociales de la Meta 4. Bueno, hemos tenido fluencia de pacientes, estamos muy bien, tenemos una meta de más o menos 1.100 adultos mayores de 70 años, que son su segunda dosis. Ayer hemos atendido 756, hoy con más 34 primeras dosis, que son personas que no pudieron venir y están acudiendo a su vacunación. La licenciada Karina Vallejo explicó que la meta son más de 5.100 adultos mayores en esta localidad y explicó que han contado con el apoyo de la Municipalidad. Hoy día ya terminamos la jornada de vacunación de segunda dosis de 70 años y conforme nos den la programación de las demás edades, estaremos informando a la población y comunicando a través de la Municipalidad y del Centro de Salud La Tinguiña. ¿Cuál es la participación de la Municipalidad en esta actividad? Bueno, sí, la Municipalidad nos ha apoyado en todo lo que es la campaña desde un inicio, con la discusión, la preparación y muchas cosas, los programas de Amachay, Pensión 65, OMAPE, el SIAM, que también nos están apoyando. Los adultos mayores que asistieron a esta actividad manifestaron su satisfacción por poder recibir esta segunda dosis. Sí, pues, señorita, tranquila por la enfermedad que hay. ¿Ahora se siente más segura? Sí, señorita, con la vacuna nos sentimos más seguras porque cuántas enfermedades vienen mal, la señorita. Y uno vive preocupada, señorita, con esa enfermedad, que uno no puede ni salir de su casa por la enfermedad que hay, señorita. Pero mal, qué bien que Diosito nos ha visto y nos ha mandado la vacuna, pues. ¿Cómo se siente de que esta señora, que es adulta mayor, que es vulnerable, va a poder recibir ya la segunda dosis de su vacuna? Sí, la segunda vez se está recibiendo. Por primera vez se le ha chocado, le ha dolido como seis, cinco días de dolor de su brazo estaba. Ah, sí. Sí, sí estaba ahí, pero ya le hemos puesto con un vicuapurú. ¿Qué le pasó? Se siente mejor y ahora la segunda hemos traído. Y está más protegida también. Sí, sí, está muy protegida. Me siento bien, señorita. Gracias a Dios. ¿Está contenta? ¿Se siente más segura? Sí. 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 Muchas gracias. Ay, ya me siento contenta, feliz, porque ya con eso siquiera nos van a proteger un poco, ¿no? Porque ya esta pandemia mucho está atacando a la gente adulta también. ¿Se siente más tranquila? Sí, bastante, bastante feliz y contenta, señorita, de recibir. Este ha sido el último día de vacunación a los adultos mayores de 70 años, quienes se manifestaron agradecidos por esta nueva esperanza en medio de la pandemia. Gracias. Gracias.